No quiero ni pensar por qué te fuiste de mi vida Si quiero disimular y me pongo a pensar en ti Quiero disimular y me pongo a pensar en ti Me agarra con llorar y casi quiero hasta pelear Fuiste todo en mi vida, de un momento a otro te perdí Fuiste todo en mi vida, de un momento a otro te perdí Me pongo a cantar para disimular Me pongo a cantar para disimular No sé qué hacer sin ti para sobrevivir No sé qué hacer sin ti para sobrevivir Estoy hundido en llanto que quiero hasta morir Estoy hundido en llanto que quiero hasta morir Oh no, no, no Oh no, no, no Llegaste aquel día diciéndome mentiras Diciendo que te ibas y yo hasta me reía Diciendo que te ibas y yo hasta me reía Y me puse a llorar porque no lo creía Yo me puse a llorar porque no lo creía Suena Meléndez No sé qué hacer sin ti para sobrevivir No sé qué hacer sin ti para sobrevivir Estoy hundido en llanto que quiero hasta morir Te fuiste de mi vida haciéndome sufrir Te fuiste de mi vida haciéndome sufrir Oh no, no, no Oh no, no, no No, no Te fuiste de mi vida haciéndome sufrir 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 Gracias por ver el video.